Yo soy una estudiante que tengo discapacidad auditiva. En un principio, como que a mis papás les costó trabajo aceptar que yo tenía discapacidad, pero poco a poco lo fueron aceptando y fueron un apoyo para mí. Me ofrecían la posibilidad de ir al médico, de hablarme fuerte, o sea, aprender también, porque de alguna u otra manera, cuando yo recién inicié con ese diagnóstico de que tenía discapacidad auditiva, hicimos como lo posible para que nos pudiéramos seguir entendiendo. Entonces tomamos un curso de señas juntos, porque pues obviamente no nada más era yo aprender señas, sino también ellos. Entre mis pasatiempos favoritos está leer. Leo todo tipo de libros, aunque me llaman más la atención los de literatura clásica y romance. Me gusta ver videos, series, de todo. No tengo como así como que un gusto específico. Por ejemplo, ahorita existe la moda de las series coreanas o chinas del occidente. Yo voy entendiendo y comprendiendo a través de subtítulos. Entonces esas series para mí fueron como un apoyo, porque yo podía seguir disputando de contenido y entendía, iba leyendo. Entonces, por ejemplo, eso me facilitó mucho que las clases de los maestros hablaran a un nivel rápido, pero yo comprendiera y leyera conforme ellos lo iban diciendo. Entonces siento que eso también, ese paso de tiempo me ayudó a adoptarme también aquí al equipo de cómputo. El implante me ayuda. Ya puedo entender lo que me dice, pero antes sí tenía que estar viendo al equipo y también viendo a la persona, porque yo soy una persona visual. El hecho de tener discapacidad no significa que no puedas acceder a la educación. Nosotros como personas con discapacidad tenemos el derecho a, pero que no te detengan el miedo ni tampoco que agarres el coraje suficiente, es lo que yo te le diría lo que significa para mí ser universitaria. Somos webmates.